¿Por qué surgió en el Moon la idea de los claveles? Bueno, pues esta es una idea que ya se hace en institutos y en otros colegios y la clave es para recaudar fondos para financiar el modelo. Pero nosotros decidimos hacerlo de una manera diferente y añadir disfraces a esta parte del Moon. Y bueno, es algo que lo hace mucho más divertido el modelo y creemos que a los delegados les ha gustado mucho la idea y seguramente lo repitamos al año que viene. ¡Gracias!